bueno gente aleatorios de 5 versus 5 con la iso damage remake extreme del innombrable una iso muy bonita muy portentosa donde las parras de vida son adaptativas mínimo 4 máximo 21 y tiene dificultad aumentada que significa eso que no puedo pasar muy mal aunque yo no quiero para la normal pero no si vale rey vegeta absalon 4 barras de vida lamentable y bueno esto es un extracto de directo que significa que de estos aleatorios no puedo ni transformar al personaje ni cambiar el orden gente no puedo transformarlo aunque este rey vegeta tampoco no se transformaría mucho no creo bueno super saiyan y super saiyan 3 a poco no me pierdo la gran cosa pero me vendría bien la dificultad aumentada y la diferencia de poder muy grande en esta iso en el segundo para mi equipo quien será normal que no no si no más el tiene la cpu ahora mismo está chillando rabiando y eso me reconforta la vida en el tercero para mi equipo quien será normal que no no si vale baby superbu 9 barras de vida venga el cuarto para mi equipo de parte de vegeto basti gamer super saiyan y el quinto y último de parte de marito gott rosenberg será normal anda muy liado con el trabajo mi marito gott color no si bueno baby cell tenemos dos babies baby cucaracha y baby chicloso pues nada gente a ver nueve barras de vida 11 9 19 me encanta y 4 lamentable portentoso lamentable portentoso normal 8 portentoso lamentable para dar a puntuar a mi team y el tiende la cpu gente vosotros es que yo no sé puntuar yo soy jota mancuso o jota pezuñas así que vosotros sois los mejores puntuar a mi team y el tiende la cpu en que le damos a fin y a ver el tiende la cpu con que va el primero será normal con uno si evil goku super saiyan 3 el segundo efe por rey vegeta será normal con uno si vale super número 18 9 barras de vida siempre lo dicho mejor que número 18 que hay bueno que hay no pero donde menos 18 no están mal tampoco en el tercero para el equipo de la cpu maligno será normal con uno si vale goten a salón 5 barras de vida super saiyan el cuarto para el equipo de la cpu de parte de adolfo y familiares será normal con uno si psycho traidor maligno y el quinto y último para el equipo de la cpu de parte de psycho y familia perdón ve gota me siento seguro que este psycho me puede molestar pero no lo creo bueno la gente le damos a fin y vamos a jugar en no voy a sacar unos cuantos vídeos extractos esto es un directo que estará para mí en briles vamos a seguir el orden de los mapas se pues nada paramos medio día que en esta iso los mapas están mal así que sonido para innombrable y nada pues nada eso sonido para innombrable como hashtag mientras yo doy traguito de agua todo el mundo hashtag sonido para innombrable en el chat si esto es un vídeo estreno que no sé si lo será y en la caja de comentarios seguramente sea un vídeo traguito de agua venga paramos medio día que nos paramos medio día y comenzamos y nada gente recordar que como siempre abajo en la descripción de este vídeo de todos mis vídeos encontréis el enlace a mi canal secundario llamado gato más que a suscribiros y también encontréis el enlace a mi instagram a mi twitter y a mi grupo de discos aquí por los tres lados pero en la calle no no sean malos y nada pues también suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita cuando suscribáis recomendar este vídeo con vuestros amigos y si queréis apoyar más al lado del botón de suscribirse están donde ir a haceros miembros si podéis y si queréis claro que sí a ver el rey vegeta va a durar poco va a durar poquito el amiguito no diferencia de poder muy grande gente no le quito nada a este rey vegeta de absalon alternativo oscuro parece un gótico un heavy atas y además voy a romper la defensa por eso le sucumbí un poco más cuidado venga vamos la dificultad aumentada la dificultad aumentada es muy difícil hacer agarras pues nada a la cuna lo bueno es que ahora sale mi vergota a ver terminar en la batalla con este yo creo que sí madre mía lo que le quito a ti si te chetas ahí está sume las consecuencias vale lo siento con las dos números 18 pero esto será rápida qué mejor que jugar con número 18 pues con dos números 18 eso es mejor aún creo claro que sí yo no soy celoso celoso un poco sí pero celoso no dificultad aumentada hasta eso es lo que le faltaba antes era la iso damage remake y ahora es la iso damage remake extreme vayan hombres vayan hombres vayan hombres cuando el innombrable saque una revisión de esta iso de yantas amas le pondrá iso damage remake extreme plus y después será iso damage remake extreme plus hardcore y quien llegue nuevo al canal dirá este hombre es un flipado pero yo no le puse el nombre gente cuidado tu tío me está bailando cacho tuve que hacer onda expansiva porque macho toda la dificultad aumentada no es justo no es justo mucho eh vamos venga bien por qué no sigue el combo detrás ahora sí salió la gama y quita bastante me gusta descansa número 18 la tiré detrás de la roca es vale gotter estaba haciendo el choque con el círculo tío 77 hits dificultad aumentada es lo poco que me vas a hacer gotter quitarme como mucho mil con un poder 670 porque me choque con el suelo pobrecito que te hicieron en el pelo gotter que te hicieron en el pelo que me hizo una onda expansiva sucumbe ya no? si vale psycho traidor te estoy esperando te estoy esperando psycho traidor que embestida sangrienta me queda hacer pupa tu fuiste el que me puso una trampa en la carretera y me caí en la moto psycho traidor maligno me puso una trampa en psycho me puso una banana en la carretera a la mario kart otra vez hice el choque con ella bueno tampoco le voy a hacer choque porque no merece la pena porque no lo voy a ganar no voy a fastidiar la palanca del mando aunque a este mando le queda poco el botón cuadradito gente está está hecho polvo como el señor jota al alcance de la moto que también está hecho polvo podría ser peor pero está hecho polvo estoy confiando mucho creo no puedo perder ni de coña ya que todo el team jota confía en mí vale es que al máximo las ráfagas les remortan como es obvio el primer aleatorio siempre los juegos fríos tengo bien ahora sí triangulito bonito bonito madre mía el triangulito ay dios mío que 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 nada más madre mía el triangulito buena acaba de cargar el kill máximo tío que se había hecho en detrás de ti si se ha visto si se ha visto que había hecho en detrás de ti de que te dejen en el suelo y rebotes como si tuvieras un bueye en el tercero halti y muy injusto eso menos mal que a mí no me pasa eso en la vida real porque cuando me caí de la moto hubiera volado gente y me hizo volar fue transbólico más eso fue una caída en moto justamente lo del vídeo de transbólico yo creo que es un monta vamos venga vale ya le vemos la vida azul lo que menos me gusta de esta iso son las cosas del cut las barras de vida lilas azules los números son muy chiquititos prefiero más grandes y los plateados pero esta iso buena por cierto es verdad os lo he dicho esta iso tiene lo de los trajes dañados claro es verdad lo de los trajes dañados gente no lo he dicho que me se me olvida tío es la novedad esta iso los trajes dañados los trajes dañados hashtag trajes dañados todo el mundo en el chat y en la caja de comentarios como bien siempre digo en el chat si esto es un vídeo estreno nada más ya veréis si aguanta el poder le dañaremos el traje y entonces quitará menos y yo le quitaré más a él le pondré ya el traje supongo que si no que no? si creo que si no me había fijado si tiene el pantalón roto antes jajajajaja lo voy a fijar gente bueno yo lo siento mucho por ti pero tu aquí no pintas nada casi como cuando yo veo una ensalada en la nevera y digo tu no pintas nada yo quiero pizza mientras no sale piña yo vivo feliz vivo muy feliz quien te piña ya bueno se la puedo dar al gamer 13 o algún maligno para que se la come porque yo no me como eso hombre para ellos la pizza de piña buena porque están acostumbrados a comer corteza de árbol así que pues nada gente el team Jotaro siempre gana bueno no siempre pero casi siempre y nada Obligot Begota beso en la frente voy a enseñar la dificultad para que veáis que todo está correctamente bien que va a ser que sí el señor Jotaro nunca hace trampas y en verdad nunca me acuerdo de decirlo de los trajes dañados en esta ISO que es lo más importante que tiene pues nada tiempo de doble infinito muy fuerte dificultad aumentada locutor hemos usado el uno que es el que me pidió Vegetto Basti Gamer y las transformaciones quitadas tanto para mi como para el team de la CPU pues nada dejo el mando encima de la mesa dedico unos cuantos a los malignos del team de la CPU y nada yo me despido a ver tiene CPU menos kikiki menos corteza de árbol menos agua de lluvia menos poner bananas en la carretera para que el señor Jotaro se caiga como psycho traidor y más más nivel ya sabéis que estáis a tiempo de cambiar al team Jotas siempre yo os acogeré contaré un beso en la frente bueno es puro calvo en el team de la CPU no se sabe dónde está la frente dónde está la cabeza o dónde está la espalda porque no tienen pelo vea bueno la gente espero que os haya encantado el vídeo que le deis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo o esté en directo y nada nos vemos en la próxima besos y abrazos y dejar de cazo bye bye